Todos conocemos al travieso personaje que es Bart Simpson, las celebridades con este grado de popularidad tienden a generar datos curiosos, algunos ciertos y otros no, por este motivo les he preparado 7 curiosidades sobre Bart Simpson, vamos con el video Número 1, el nombre de Bart proviene del anagrama de Brad, en referencia del mismo Matt Groening, sin embargo este mismo personaje se encuentra basado en Mark Groening, hermano de Matt Número 2, si no fuese un personaje animado, tendría 33 años en la actualidad Número 3, la revista Time consideró a Bart como el cuadrajísimo sexto personaje de 100, más influyente del siglo XX Número 4, en varios capítulos vemos que escribe con la mano zurda, por lo que podemos deducir que es zurdo Número 5, brindó su apoyo a Sound Park, tras las amenazas que ellos recibieron de parte de los islamistas, al escribir un mensaje de apoyo en el pizarrón en el intro de la serie Número 6, por si nunca lo habías notado, su cabello siempre tiene 9 puntas Número 7, Bart adquirió su segundo nombre en un doblaje, ya que Nancy, la que hace la voz en inglés de Bart, tenía que leer una línea de diálogo que decía Oh, mi nombre es Bartolomeo J. Simpson, y le preguntaron que significa la J, y ella contestó jojo, riéndose Estas fueron las curiosidades sobre Bart Simpson, esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado Me interesa por qué piensas, comenta, qué te ha parecido el video, y si conoces algún dato interesante sobre Bart Simpson, no olvides comentarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!